¿Cómo activar mi cuenta como administrador o reclutador? Para finalizar, el paso más importante al registrar su perfil es buscar en sus emails el correo de activación del usuario. Si no lo encuentra en el buzón principal, es muy posible que esté en el buzón de basura, junk o spam. Asegúrese de buscar en cada uno de ellos para poder validar su registro con iqfarm.com. De otra manera, no estará registrado y no podrá recibir los beneficios que iqfarm ofrece para su búsqueda de empleo. Recibirá un correo como este. Asegúrese de marcarlo como importante o eliminar la etiqueta de basura para que los correos de iqfarm.com le lleguen al buzón de entrada. Para activar su cuenta, simplemente haga clic en el enlace provisto en el correo. Aquí, será redirigido a una página para activar su contraseña. Puede escoger la contraseña que prefiera y confirmar en el segundo encasillado. Una vez presione el botón de cambiar, el portal le llevará a la página inicial donde podrá iniciar su sesión como un usuario registrado. Al iniciar la sesión con su correo electrónico y contraseña, verá el portal con su nombre en el perfil. De esta manera, puede confirmar que su perfil está activo, sobre todo si ha activado su cuenta desde su buzón de correo electrónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!